Buenas tardes, Ana Cristina. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Diana? Y muchas gracias a ti y a tu audiencia. Ana Cristina, pues, ¿qué les parece la respuesta que dio ayer el gobierno federal? No niega el espionaje, pero pide pruebas. Sí, exactamente. Creo que es lamentable que el gobierno, antes de iniciar una investigación, dado que ya presentamos la denuncia, decida desdeñar el trabajo no solamente de investigación de las organizaciones, sino también el trabajo científico de académicos de Corte Internacional y que no reconozca que existen diversas evidencias que hacen presumir que el Estado mexicano, a través de los distintos aparatos del Estado, ha utilizado estos mecanismos de espionaje para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Es precisamente la investigación la que tiene que arrojar si existe algún funcionario público que, ante el abuso de poder, ha decidido espiar a estas personas y por qué se ha hecho rendir cuentas. Y creo yo que a tres horas de haber comunicado el Estado, tuvo que haber pensado en una respuesta que dijera vamos a investigar de manera diligente y vamos a informar sobre los resultados de esta investigación a la ciudadanía. Sin embargo, lo único que dijo es, ustedes que afirman, ustedes están obligados a aprobar y eso me parece algo lamentable porque el Estado es quien debe de garantizar derechos humanos, no quien debe de exigirle a los ciudadanos que los garanticen. Esto es algo realmente lamentable. Ana Cristina, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Dices, ya se presentó la denuncia, pues tendrá su curso y se deslindarán de ahí las responsabilidades. En este sentido, te pregunto, ya se comentaba ayer en la conferencia de prensa, el Estado puede ser juez y parte, finalmente ellos se van a investigar a sí mismos y si en algún momento pensarán llevar esto a otras instancias, a las instancias internacionales. Pues precisamente el Estado, en teoría hay muchos Estados que se investigan a sí mismos, ahí tenemos en el caso de Estados Unidos cómo se está investigando al Poder Ejecutivo, simplemente hay Estados que sí se pueden investigar a sí mismos, desgraciadamente en México esto no sucede y por eso es que ya desde hace varios tiempos hemos estado insistiendo en que el Estado retome la recomendación de la ONU respecto a la implementación de un Consejo Internacional contra la Impunidad, que no solamente investigue los hechos de espionaje, sino todos los hechos de violaciones a derechos humanos que se han dado en los últimos años, en las últimas décadas y que siguen en total impunidad. Claro. Ana Cristina, de acuerdo con la ley aquí en el país, solamente se permite el espionaje o las escuchas legales, se les dice así, a través de la orden de un juez. ¿Cómo poder demostrar que el gobierno federal está violando precisamente la ley del propio país? Sí, pues desgraciadamente en México no existe Estado de Derecho y constantemente se violan las leyes, el propio Estado viola las leyes, lejos de garantizar, restringe derechos y esto es algo muy preocupante y por lo que otra vez se vuelve tan necesario que ya haya una verdadera demostración del Estado de combatir la impunidad y los altos niveles de corrupción a los que nos enfrentamos. Porque aquí en México lo que vemos cada vez más como algo más común es que lejos de que el Estado se investigue a sí mismo y genere sanciones para los responsables de perpetrar violaciones a derechos humanos, sanciona a quienes denuncian la Comisión de Derechos Humanos. Esto es algo muy preocupante, definitivamente no podemos hablar de que en México hay un Estado de Derecho, eso definitivamente no existe y tal no existe que existe más de un 98.5% de impunidad. Claro. Ana Cristina, en este sentido, pues podríamos decir que lo que vimos ayer, este espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas, ¿es un caso aislado? No, definitivamente no. Precisamente a partir de las investigaciones que sacamos ayer, del reporte que sacamos ayer, en este momento seguimos documentando casos. Eso no es, esto es solamente la punta del iceberg. El problema es que muchas personas no reconocen que sus teléfonos pueden haber sido infectados, como ayer mencionó justo John Scott del Citizen Lab. Este tipo de virus están hechos para que los antivirus no puedan detectarlos. Así es como funciona el espionaje. Es difícil identificar para un ciudadano común como ustedes o como yo que nuestro dispositivo móvil ha sido infectado y necesitamos de recursos técnicos y recursos, pues personas capacitadas y expertas para poder identificar que existe este tipo de virus dentro de nuestro celular. Claro. Ana Cristina, sobre esto que comentabas, que dices no hay Estado de Derecho, sabemos que no pasa nada con estos temas por parte de las autoridades, pues ¿qué van a hacer ustedes para exigir resultados de las investigaciones? Se hablaba de una posible comisión independiente que diera seguimiento a las propias investigaciones de la PGR. ¿Qué piensan sobre esto para exigir que haya resultados? Sí, nosotros vamos a seguir dando, vamos a verificar el seguimiento de todos los pasos de la investigación. Estaremos siendo muy, vamos a hacer una incidencia muy fuerte para ver que haya resultados y que efectivamente el Ministerio Público lo haga. Pero como te digo, nosotros creemos, y ya lo veníamos diciendo, no para este caso de espionaje, pero para los casos de agresiones a periodistas, que México tiene que reconocer que ya no es capaz de hacerlo solo y que requiere esta comisión independiente, este consejo asesor que te vengo mencionando, que se retome esta recomendación y que efectivamente simplemente para efectos de que se investiguen los casos no solamente, como te digo, de espionaje, sino los casos de violaciones a derechos humanos que se han venido cometiendo en las últimas décadas. Ana Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Le vamos a dar seguimiento para ver hasta dónde llevan esta denuncia. Ana Cristina. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.